Carolina conduciendo a la Galicia, fumando de algo que si te lo paso tú te asfixias Quiero que no tengo un poco de malicia Si te pruebas con muerto, si se envisa Llego años que por nadie caeteo, que no lloro por un culo Si no me quieres no me importa, yo lo sigo y de mi mente te mudo Y hoy me voy pa' la calle, a beber Coca-Cola con Ferne Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Hoy me voy pa' la calle, a beber Coca-Cola con Ferne Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Que no tiene importancia esta relación Que te tenga la mente cuando te come en el balcón Ambos de la bebeera y el vacilón Te dedico caché, siempre termino llamando borracho como buen cabrón Pero hoy to' tu revolución, rola en un don Parasando pa' la calle, la muy en on Cache de mi linda ya no haré o se te va a redecer Como una aplicación Y hoy me voy pa' la calle, a beber Coca-Cola con Ferne Hasta que la memoria me falle Porque quiero olvidarte de una vez Yau, lo siento Yau, lo siento Explota la disco, explota la disco Hola DJ mami Chao Chau